Transportistas advierten con un paro el próximo 29 de agosto en el caso de no ser escuchados por el gobierno. El gremio pide, entre otras cosas, el cierre de nuevas operadoras y mayor control a la informalidad. Más de 400 representantes de diferentes cooperativas estuvieron presentes en la Asamblea. Los directivos dejaron muy claro que tienen 10 puntos planteados al gobierno, así que esperan solución, consideran que 15 días son suficientes para recibir una respuesta, caso contrario se movilizarán sin duda. La resolución del día de hoy es clara, hasta el 29 del presente mes y año damos como plazo para que se conteste, si no hay respuesta a eso nosotros entraremos directamente a una movilización y eso puede llegar a la suspensión de actividades o a un gran paro nacional. Los dirigentes piden políticas claras que solucionen todos sus problemas en la reunión. Los transportistas indicaron que la tarifa regulada está por debajo de lo que deberían cobrar y que toda la inversión en sus buses la supera por falta de un modelo de gestión. Hay una deuda de 79 millones de dólares que no se le da contestación, eso fue por falta de aplicación de la tarifa. El 50% del subsidio que nosotros damos a los grupos generales, pero que hasta el momento hay una compensación para un poco paliar este tema, ¿por qué? Porque nosotros tenemos tarifas reguladas, frente a la tarifa regulada tenemos que dar ese 50%, nos parece inoficioso. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Públicos de Pasajeros del Ecuador exige el control a la informalidad e ilegalidad. Pasados los 15 días de plazo, se reunirán los presidentes de la Federación en caso de no tener una respuesta favorable para organizar una gran movilización en el país que desembocará en la suspensión de actividades en su derecho a la resistencia, informó Adriana Méndez. Gracias.